Si estás buscando una tonta, esa no puedo ser yo Mi etapa de inocente se acabó Y aprendí con dolor que mi amor no lo merece Cualquiera, date la vuelta Si en mí buscas una noche de pasión Para eso solo abro un cajón de ocasión No me doy si no incluyo el corazón No estoy dispuesta Yo ya dejé de ser un banco de promesas Si me vas a hablar con ellos me interesa Y si no mejor detente Que mis labios hace tiempo a las mentiras ya no besan Yo ya no quiero un amor de temporada De llorar sin merecerlo estoy cansada Necesito solo un hombre Que me quiera y que me suba Al pedestal de su mirada Yo ya dejé de ser un banco de promesas Si me vas a hablar con ellos me interesa Y si no mejor detente Que mis labios hace tiempo a las mentiras ya no besan Yo ya no quiero un amor de temporada Yo ya no quiero un amor de temporada De llorar sin merecerlo estoy cansada Necesito solo un hombre que me quiera y que me suba El pedestal de su mirada ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.